Hoy me avisaste que esta vez tú no vendrías y me juraste que no volvería a pasar mirame. Solitario en mi asiento mirame. Solo. Esperando y si la luz del sol no llegara a mis ojos, hoy me di cuenta que no recuerdo cómo reías y desee poder volverte a escuchar háblame. Que poco, a poco me seco háblame. Que extraño tu voz y si la luz del sol no llegara a mis ojos porque no quiero ver que no estás donde yo estoy. Te necesito como café cuando despierto. Eres amargo pero así te quiero. Estoy tan desolado sin nadie a mi lado. Mi amor machacado como café moltejado.